Juana de Arco es un relato realista, vigoroso y evocador que nos lleva al dramático contexto de la guerra de los cien años. La historia gira en torno a la valerosa Juana de Arco, una joven que al oír unas voces se siente llamada por Dios y decide participar directamente en la batalla. Se puede evidenciar página tras página el heroísmo de esta doncella en compañía del leal Loa de Comte, a quien Twain hace presunto autor de esta historia y que podría figurar entre las más increíbles leyendas en caballería, incluido el final de la doncella de Orleans quemada viva en la hoguera. Rescatará a Francia y el cielo quiere que sea yo quien lo haga. Nadie más en el mundo, ni reyes, ni duques, ni cualquier otra persona puede conseguirlo.